Huracán en su recinto Bluefields, a través de un convenio con la Universidad de Durham y Universidad Lincoln del Reino Unido Inglaterra, se lleva a cabo el proyecto de investigación fomentando resiliencia en la imagen corporal de adolescentes en poblaciones en rápido desarrollo económico, en coordinación con el Ministerio de Educación, con el fin de involucrar a estudiantes de las escuelas secundarias de la comunidad de Carahuala, Orinoco, Cacavila y Laguna de Perlas. Que va a tener gran impacto en las comunidades. Este proyecto es con el fin de que los jóvenes de hoy en día desarrollan un nivel alto de resiliencia en cuanto a la influencia de las redes sociales, del tema de la imagen corporal. Los jóvenes están presentando mucha debilidad en cuanto a la influencia de las redes sociales. Están con la idea de un cuerpo ideal, ¿verdad? Un cuerpo ideal en donde ellos se sienten bajo una presión de clasificar o tener todos esos puntos que ellos piensan que es ideal en su cuerpo. Ellos quieren estar con, por ejemplo, un peso bajo, no quieren estar como ellos categorizan, ¿verdad? Porque primeramente lo que hacen las redes sociales es de tirar una imagen de una persona y categorizarlo como el cuerpo ideal. Primeramente, cuando un joven mira esas imágenes, primero comienzan a autoevaluarse y buscar defectos. Incluso esto afecta a nosotros como multidiverso en la costa caribe en cuanto a nuestra imagen. Una persona identificada como cruel tiene una apariencia diferente de una persona identificada como mezquita, ¿verdad? Y en las redes sociales te enseñan de que una persona con pelo afro no entra en la categoría de belleza. Una persona que tiene nariz grande o de color oscura no entra en la categoría de belleza. Mediante estas acciones se pretende que una vez finalizada la investigación, obtener a través de los resultados materiales con los que se logre dar respuesta a esta problemática social que enfrentan muchos adolescentes actualmente ante estereotipos de bellezas impuestos por la sociedad. Este proyecto se va a implementar, ¿verdad? En las cuatro comunidades, comenzando primero con una comunidad de la desembocadura que sería Carahuala. Se va a implementar, ¿verdad? En la cuenca de Laguna de Perlas que estaríamos abarcando a tres comunidades como Orinoco, Cacavila y como Laguna de Perlas en sí. Estamos en proceso de investigación con el fin de crear estos materiales para poder dar uso, para poder ser, para poder dar seguimiento a estos proyectos con la misma visión y así poder tener un material de acuerdo a nuestro contexto. En estos materiales también pasamos un proceso de construcción y en contextualización para que nuestros jóvenes puedan entender las preguntas y puedan contestar libremente. Sí, creo que es uno de los programas o proyectos que implementa de manera conjunta la Universidad Huracán, el Ministerio de Educación, con la comunidad educativa, es algo importante porque es tema que tenemos que ver y trabajar con adolescentes, con padres, madres de familia y con toda la comunidad. Este programa estará trabajando con los niños de 12, 14 años y creo que esto vendría a ir trabajando y concientizando los estudiantes, los protagonistas y también pues toda la comunidad educativa. Entonces así pues no es malo aprender de otras culturas, de otras prácticas, pero también no hay que descuidar nuestra idiosincrasia, nuestras buenas prácticas culturales y eso obedece pues este programa de intervención. La Universidad Huracán, la Universidad Huracán, la Universidad Huracán, la Universidad Huracán y el Ministerio de Educación pues estamos encarrilados trabajando para el PRO y el desarrollo de procesos educativos también, un tema educativo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.